¿Qué pasa, bicharracos? Follón guapo aquí, ¿eh? Los vecinos, muchos ánimos, tío, solidaridad, que venimos del garajazo, seis meses de obras finiquitadas, tú, ánimo. Con la bici de siempre, tú, feliz, ya he vuelto de Mayavia, hemos probado la nueva OMX, pepinazo, pero estamos apaleados, tío. Puentes de freno, tenemos los días con Taos. He estado hablando con Arizaga seriamente y parece que la zapata muere, tío. Me temo que Zugasti tendrá que ir con disco, tío. Lo que sí quiero aclarar es que Orbea, como las otras marcas, intentan satisfacer la demanda del público. Parece ser que la demanda de discos es el 90% de las bicis de carretera, así que si fuera por mí sería con puentes de freno como hoy, que voy feliz, tío. Cubierta 25, plato 53, potenciómetro, zapate toda la vida, tío. Tío, bici de 6,4 kilos, este es un pepino, tío. Y sobre todo, cuando yo digo que soy un dinosaurio, no quiero decir que sea tonto, ¿eh? Que a mí también me gusta la tecnología e ir por delante. Pero pienso que los discos todavía tienen que mejorar mucho, tanto en peso como en mantenimiento, tío. Yo quiero bicis y no me den problemas. Es el disco cuando mejore, pues estaré encantado. Por ahora, zapata, tío. Al menos hasta el 31 de diciembre. Luego ya veremos con quién corremos y con qué bici. Y que conste que la bici que me preparó Arizaga me encantó, ¿eh? Nico, mete unas imágenes ahí de la salidita con Arizaga. Qué puta clase. A mí me gusta la gente que trabaja, pero le gusta ir en bici, sobre todo. Que solo se nos entienden. A todo esto. Primera semana de diciembre y empezamos el bloque 1, ¿eh? Entre unas cosas y otras, tres meses en el bloque 0 Tour. Y suerte que el bloque 0 de los mortales era seguir haciendo deporte, porque si no, si hacemos el bloque 0 de un World Tour, como os dije, estaríamos eliminadísimos. Pero ahora sí, bloque 1, cuando llegue al garaje, cámara fija y apuntes. Papel y boli y todos. Que interesa. Y eso sí, gemelo recuperado con descanso y automasaje telemático guiado por diostino y comida sana, ¿eh? Un kilo de pillado en tres meses. Eso ayuda, ¿eh? Con la edad no hay que descuidarlo. Que a la que te descuidas, te viene la menopausia y te cambia el cuerpo, tú. Saltarines ligeros, somos escaladores. Y a todo esto, quedan 8 meses para que empiece de colina triste. Pero me dice Alex de Burgos que hoy miércoles, 24 horas, promo de insipciones, ¿eh? Aquí abajo, paraíso total. Y ahora sí, paradita para poner las luces, garajazo, papel y boli y teoría del bloque 1. ¡Pam! Buenas noches, bicharracos. Lo prometido es deuda, ¿eh? Ya estoy aquí en casa, duchadito, cenado. Y las patas pesan, ¿eh? Pero estoy contento, tío. Estoy contento porque ya hemos empezado en el bloque 1 y ahora es normal que las patas pesen. Pero aparte, sorpresa, tío. Al llegar a casa, mirad lo que me he encontrado, tío. Hay ciclistas en la real, ¿eh? Cuidado, mira, mira. El 23, tío. De Beckham, la morena y el gallo. Aquí sube a ahorre el 30. Porterazo, embargadura. Con este quiero hacer un penalti challenge, ¿eh? Y aquí gor, tío. Pero bueno, no me enredo que estoy muy contento. Y ahora bloque 1 que tengo aquí los desordenados. Cuidado, ¿eh? Mirad. Pues nada, bicharracos, ya estamos aquí con el bloque 1 del World Tour. Que estamos a 3 meses de la primera competición, más que nada para poneros en situación. Y aquí trabajaremos la base para poder trabajar de manera específica en el bloque 2 y el bloque 3. Ahora somos atletas, que también somos ciclistas, más ciclistas que en el bloque 0, pero seguimos siendo atletas. La bicicleta, si en el bloque 0 ocupaba el 30% del entrenamiento, aquí sería un 50% del entrenamiento. 3-4 salidas en bici a la semana. Carretera, montaña, es indiferente. Podría ser similar el entrenamiento de un mountain biker, de un carretero o un trialeza. Aquí ya podemos trabajar un poco de intensidad media, que esto nos ayudará a ganar resistencia para un futuro. Así que a chuchones sí, pero sin ir ahí al bollo que todavía queda, ¿eh? El descanso, un día de descanso por semana. Puedes elegir un poco dónde va el descanso, porque no estamos en competición, pero un día de descanso, suficiente. Lo importante en este bloque es lo siguiente. Agarrar una buena base, empezar a ir en bici, pero no te puedes quemar ni psicológicamente ni físicamente. O sea, tienes que estar sobrado. Hay que trabajar bien, pero la temporada es larga y aquí base y con tranquilidad. Hay que llegar con ganas al bloque 2. Y a nivel de comida, a ver, no estamos en temporada y podemos permitirnos caprichos. Que no el desvarío del bloque 0, no, ¿eh? Aquí ya un poco de cuidarse, caprichitos sí, pero si desvariamos mucho, el bloque 2 y el bloque 3 pueden costar. Así que bloque 1, 4 semanitas del World Tour, al palco tú. Y Zugasti Saldarín, culo inquieto, ¿eh? Ahora toca hablar de lo que ha hecho Zugasti. Que menos mal que el bloque 0, os dije, como no somos World Tour, hay que seguir activo y sumar. Porque madre mía, vaya tres meses me he pegado en el bloque 0 y últimamente cuatro semanas de locos, locos, locos. Que si miráis mi Garmin Connect, solo hay grillos, tío. Eco y grillos. Mi idea, más o menos a tres meses de competir también, a dos meses de competir, la Mediterranean Epic está ahí, pero bueno, no vamos a llegar a tope, siendo consciente de eso. Mi idea es seguir haciendo lo que ha hecho en el bloque 0, escaleras, trotar, caminar y algo de bici. Y a esto añadirle un poco más de bicicleta y un poco de trabajo de fuerza en la bici. Zugasti va a calcar el bloque 0 con un poco más de bici y un poquillo de fuerza también y sobre todo más seriedad, ¿eh? Ahora ya sí que no hay proyectos, ni trabajos, ni viajes, ni nada. Me pongo serio que si no me pide el toro, que estamos ya dos, tres meses, tío. Pero estoy con ganas, tío, estoy saltarín, tío. Ah, apunte, que muchos diréis, ¿qué es el pico cerrado? El pico cerrado, yo os dije la otra vez que en el bloque 0 puedes ganar dos, tres kilos máximo. En este momento estoy un kilo por encima, pero es trampa, porque he perdido musculatura y gana un poco de grasa. Así que el kilo este extra es un poco mentira. En este bloque 1, al gastar más, voy a comer un poco más y es posible que en esa transición gane un poco de peso, ¿eh? Pero bueno, máximo dos kilitos, que es momento también de comer bien y no hay que desgastarse la musculatura, que si no, cuando empecemos a apretar en enero, cuidado, hay que llegar ahí con los depósitos llenos, ¿eh? Y en este bloque 1 se gasta. Y cómo sirve a la cafetera, ¿eh? Eso sí, ahora café descafinado, aguachirreado y vamos con el bloque de vosotros. Bloque 1 para los mortales. Tenemos mucha gana de bici, ¿eh? O sea, llevamos bloque 0, que la gente dice no me gusta desconectar, el agonías tipo... Pues ahora ya llega el momento de ponerse un poco más serio. Concepto, seguimos trabajando escaleras, trotando y caminando, pero esta vez añadiremos más bici y reduceremos el descanso. Así que concepto, ser atletas, ganar fuerza, ganar un poco de resistencia y aquí, la semana tú. Sobre todo, lo mismo que yo, el tema de la comida, no nos tenemos que cuidar tanto como en temporada, pero al gastar más, tenemos que comer un poco más y sobre todo recuperar porque el bloque 2 ya sí que habrá un trabajo de intensidad específico, más horas, más bici. Hay que llegar con el músculo lleno de comida. Café aguachirreado descafeinado, que son las 12 de la noche. Y voy al set de grabación con la socle de fondo, ¿eh? Como la otra vez. Hostia, es que veo las camisetas de la Real y me motivo mogollón, tío. Papel y boli, vamos allá. Tengo un power que flipas, tío, upa, real. Lunes, igual que hicimos en el bloque 0, descanso. Venimos de un fin de semana intenso, así que día para ganar puntos con la familia, la mujer, el marido, los hijos, el súper, el dentista, el seguro del coche. Martes, haremos escaleras, trotaremos y caminaremos durante dos horas. El miércoles, saldremos en bici, ¿eh? Vale que los días son cortos, pero dos horitas de bici sin intensidad. Y el llano, merece la pena hacerlos. Jueves, repetiremos lo que hemos hecho el martes, ¿eh? Escaleras, trotar, caminar durante dos horas. Tenéis entreno de escaleras aquí abajo con los trucos. Y viernes, descanso, que ya llevamos tres días acumulando y vienen dos días para acumular más. No nos confiemos que el viernes hay que hacer puntos en casa, que sábado y domingo nos escapamos, ¿eh? Y el sábado volvimos a salir en bici, dos horitas por llano sin intensidad, que el domingo viene tute. Y el domingo, que es el día del señor y el día del ciclista por excelencia, podemos hacer cuatro horitas, cuatro horas y media, lo que nos apetezca. Y, al contrario que el bloque cero, podemos meter un poco de intensidad. Nos podemos picar, podemos hacer alguna serie no muy intensa, pero sí larga, para que el cuerpo se vaya acostumbrando a hacer una base y ganar resistencia. Semana finiquitada, tú. Bloque uno, cuatro semanitas así, ¿eh? Sumando, sumando, que el bloque dos está al caer. Vamos arriba, gallos. Espero que no se haya servido, tío. Madre mía. Saltar y hay que volar, tío. Ganas de bloque dos ya, tío.